¿Has oído hablar de la geofagia? Pues si no has oído hablar me imagino que has oído ver o decir mi hijo come tierra o mi esposa que está embarazada ha comido tierra o tiza me imagino que sí. Pues la geofagia es la práctica de comer tierra o sustancias terrosas. Esto se puede dar tanto en animales como en seres humanos como en niños y en mujeres embarazadas. La geofagia está relacionada con la pica. Que la pica es un trastorno alimentario que se caracteriza por comer con regularidad cosas que no son alimentos. Como tierra como ya habíamos dicho por eso es que tienen una amplia relación tiza, yeso, hielo, cenizas de cigarrillo, papel, etc. Podemos decir que una persona tiene pica cuando lleva más de un mes consumiendo cosas que no son alimento. Por eso se dice que la geofagia y la pica están relacionadas entre sí. Se desconoce la causa de la pica. Y para mejorar esto debemos hacer modificaciones conductuales. Como desapegarse de hacer esas conductas no deseables. Y otro sería tratar las carencias nutricionales que la persona pueda estar pasando. Ya que la pica puede deberse a falta de algún oligoelemento. Que normalmente son el hierro o el zinc. La pica puede durar varios meses y desaparece por sí solo. Sobre todo en los niños. Recordemos que siempre debemos acudir a un médico de confianza para que nos oriente en estos temas. No olvides seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.